Durante el estallido social y las demandas ciudadanas, vuelve a nuestra memoria, porque está metida en nuestro engranaje social y cultural, la serie chilena El Reemplazante, que nos presentaba el Colegio Príncipe Charles, un establecimiento en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en el cual sus estudiantes debían luchar por una educación digna y de calidad. Bueno, la serie El Reemplazante pasó a convertirse en la mejor serie de la década pasada en nuestro país y puso en el mapa a un tremendo actor para todos nosotros. Estoy hablando del actor Gastón Salgado, que en la serie interpretaba a Claudio. Pero además Gastón ha encarnado al púgil Martín Vargas, como también a un exfrentista que estuvo involucrado en el atentado a Pinochet, como también al guardia personal de Allende, entre otras películas y series. ¿Quieren tener una conversación con uno de los mejores actores nacionales? ¿Y vamos a enterarnos sobre las películas francesas que son referentes en su vida? Bueno, esto es CLAP, un ciclo de conversaciones con artistas nacionales en el cual descubrimos cuáles son las películas francesas que más los influencian. Con ustedes, Gastón Salgado. Sean bienvenidos, esto es CLAP, junto al Instituto Chileno Francés. Oye, ¿qué tan importante, bueno, vital para la formación de un actor ver películas? A mí fue fundamental porque yo siento que aprendí a actuar viendo películas. Después, cuando entré a la escuela de teatro, sobre todo cuando estudié en el ARCO, que la carrera era actuación, no era tanto ligado al teatro, sino que actuación en todos sus aspectos. Doblaje, actuación en cine, actuación en cámara, guión, lenguaje audiovisual. Ahí me sirvió mucho ver a Robert De Niro y al Pacino a actuar. Los veía y veía que eran muy contenidos y que prácticamente no movían la boca y que solamente actuaban con los ojos. Y que había algo ahí, una intensidad que ellos contenían y que se lograba transmitir. Y también, sobre todo, que se transformaban. Y me pasó, de hecho, en la escuela que actuaba como Robert De Niro. Trataba de actuar como Robert De Niro y al Pacino. No tanto de la cara, pero sí, el carácter, la actitud. Y después, ya cuando estaba como en segundo, dije, no puedo seguir actuando como ellos. Estoy imitando, tengo que encontrar mi propia manera de actuar. Y ahí traté de ir como limpiándome y que apareciera el Gastón como actor. Oye, una de tus películas francesas favoritas es una película que se llama Un Profeta, que es un drama carcelario bien brutal, bien crudo en la Francia actual. Con un actor en estado de gracia, que se llama Tahar Rahim. Que interpreta a un joven de 19 años en esta película, que es condenado a 6 años y en los que va a tener que aprender a sobrevivir. Monumental película. Cuéntame, ¿qué impresión causó en ti Un Profeta? La vi, quedé impactado por el nivel de realidad, por la transformación del personaje, por el arco dramático que tiene el personaje, que es lo que tú comentás, que llega un cabro de 20 años, ¿no es cierto?, que no cancha nada y sale como el rey de la mafia. Y hay un elemento súper bonito e interesante también de la película, que tiene algo ahí de surrealista, ¿no?, con la aparición de este fantasma o de este ser que es el mismo que él asesina al principio, que se le va apareciendo en una escena cuando aparece el alce, ¿no?, que conectan y uno entiende por qué la película se llama Un Profeta. Y contrastado con toda esa realidad, con toda esa crudeza de la cárcel, la encontré impactante. Además que está tan bien hecho, los efectos especiales, todo lo que tiene que ver con, no sé, con los disparos, con los cuchillos, con las heridas, con la sangre, que muchas veces uno ve ese tipo de películas y uno no cree, no les cree, ¿no es cierto?, como que no les compráis. Pero yo a esta película me cautivó mucho por todo lo que te comento y sobre todo por el nivel de actuación que, como tú decías, ese cabrón estaba, pero él estaba, gracia absoluta. Y parece que no tenía tanta experiencia. Era como, fue, parece que, una de sus primeras películas, porque el resto del elenco era más experimentado, pero él era novato. Hay una película que sé que también te influencia mucho, te gustó mucho, te fascina, que es la vida de Adel. Adel, a sus 15 años, en su adolescencia, cree que una chica tiene que salir con chicos, hasta que conoce a Emma, una muchacha de pelo azul, que le enseña otros caminos. Es una historia de autodescubrimiento, de estallido sexual, si se quiere, y cómo a través de, de buscarte sexualmente, te vas encontrando a ti mismo. La película, no sé, unos 180 minutos, es un tsunami bendito de amor, un retrato de búsqueda de identidad, se llama La vida de Adel. Sé que esa película también te gusta mucho. Sí, la encontré súper interesante, yo ahora hace poquito la vi de nuevo, y es muy potente actualmente, es tan increíble. También me llama mucho la atención que el director, que no sé cómo se llama, también llevó al límite a la actriz. Y eso es interesante, porque el nivel de actuación que logran también depende del grado de exigencia y de conflicto en el que el director los puso, que eso, mi experiencia con directores, claro, cuando los directores te llevan a ese extremo, cuando uno sale de la zona de confort y entrega el mejor, en el fondo, la mejor actuación, porque estáis conectados, estáis sintiendo, y eso se ve en esos personajes. Yo creo que terminaron en enamorar a esas actrices, también tiene escenas muy complejas, pero siento que todo se muestra de manera sutil, está justificado, uno se enamora de la... Y cómo también él va construyendo ese deseo que te provocan las dos. Creo que una película que también tiene un arco dramático largo, son tres horas de película, ¿no es cierto?, donde el personaje evoluciona, aparte de una niña de 17 años, termina siendo una profesional que trabaja como, digamos, como profesora. Entonces eso también lo encontré muy interesante, porque yo como actor trato de ver también ese viaje, o esa estructura, ese arco dramático y esas contradicciones que creo que son las que la gente, también como espectador, valora más. Es muy interesante, porque también las actuaciones femeninas van encontrando sus matices y van encontrando su huella en ti como actor. Sí, yo creo que las actrices, ¿no es cierto?, y tienen una capacidad quizás más... pueden acceder a las emociones, ¿no es cierto?, porque son más sensibles, más conectados con sus sentimientos que el actor, que es hombre, ¿no es cierto?, por una cosa cultural, educación. Entonces siento que, sobre todo, bueno, la película de Cleo de 5 a 7, que a mí pasó algo súper interesante, porque en mis clases estábamos estudiando los distintos movimientos, y apareció la Nobel Back, y apareció la Nobel Back, ¿no es cierto?, con lo que uno sabe, Truffaut, Godard, el Cotard, ¿no es cierto?, el fotógrafo, y todos los que en el fondo crearon este movimiento, y de repente con la niña que estábamos haciendo las clases, las clases me dicen, pero hay una, hay otra directora que parece que es la más, es la abuela de todo esto, es la precursora de la Nobel Back, quien, Agnes Barda, y empecé a investigar, y la encontré increíble, me enamoré de la, de cómo, de su cine, de ella también, después sus documentales, viéndola ya más, más, al final de su carrera, y esta película, Cleo de 5 a 7, la encontré súper interesante por la estructura narrativa que tiene, entonces, el tiempo real, y se supone que pasa como dos horas, que un poco, bueno, una hora y media, pero el tiempo que la, o a eso trata de jugar, la historia, ¿no es cierto?, y también todo lo que, lo que se construye, desde que parte, hasta cómo termina, ¿no es cierto?, cómo ella tiene que aliviar con la muerte, en contraste de toda su frialdad, y de todo, ¿no es cierto?, lo que ella destaca, que es su belleza, y que ella va a ser hermosa, y que, y que la muerte para ella es ser fea, entonces, creo que eso también es súper interesante, y cómo la directora va agregando ciertos elementos, o hablan de la muerte, o imágenes de máscara que representa la muerte, o a la escena final, no sé, por el actor, que este soldado le pregunta, ¿qué signo eres?, cáncer, entonces, todas esas cosas como que, uno que entiende la película, esas cosas simbólicas, ¿no es cierto?, va entendiendo y va entendiendo el relato, además que, es preciosa, la actriz, ¿no es cierto?, hay una escena que cuando canta, que, bueno, la vi hace poquito ahora también, y también es precioso lo que logra, es que los franceses son muy buenos, inventaron el cine. Oye, ¿el reemplazante sigue dando que hablar? ¿Cuántas vidas hay dentro de esa serie? Impresionante. Hace poco obtuvo un premio como la mejor serie chilena de los últimos 10 años, de la última década, Nicolás Acuña, el director, ha dejado la puerta abierta, la posibilidad de un, de una nueva temporada, no se sabe nada todavía, tantos temas del reemplazante que están metidos en nuestro engranaje cultural y social, y ahí tienes, el reemplazante más viva que nunca. ¿Verdad? yo creo que, bueno, lo que tú comentas, yo creo que tiene, es muy contingente, y va a ser siempre contingente, porque son cosas que están pasando y siguen pasando. creo que quizá hay que hacer una tercera temporada, a mí me han preguntado, sí, qué opino, yo creo que este repetido sale fome, pero entendiendo también la efervescencia, entendiendo que, como decís tú, tienes muchas vidas, ¿no es cierto? y cada vez que uno cree que está desapareciendo, vuelve con más fuerza, sería interesante, ojalá que se pudiera evaluar, hacer otra temporada, tratar de contar otra historia, la misma historia, ver cómo es complejo, no es fácil, pero, pero yo creo que si la, si es necesario, y la gente lo está pidiendo, cómo no hacerlo, cómo no generar un proyecto, también, quizá, sumando todo lo que estamos viviendo, el estallido, la misma pandemia, no sé, porque también lo interesante de la serie, es que tiene ese estilo, tiene ese tono, que es real, contingente, verdadero, cámara en mano, se muestra la población, lo real, ¿no es cierto? lo que quizás no vemos, yo creo que ese es el impacto que tiene la serie, porque es esa realidad, que muestra el reemplazante, es una realidad que está en Chile, ¿no es cierto? Que es Chile, es parte de la, el 70% de Chile, creo que no la muestra la televisión, no la muestra en las películas, muy pocas películas, y lleva una realidad que, después del estallido, pues es la realidad de Chile, pues eso es lo que somos también, entonces creo que es importante que quizás, se pueda releer y rehacer, sumando todos los elementos que conversamos ahora. Oye Gastón, muchísimas gracias, por tus recomendaciones de cine francés, las películas que te han influenciado, y seguimos hablando. Ya va Gonzalo, gracias a ti por la invitación, lo pasé muy muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.